Cuando Jesús vendrá, qué alegría será, en los cielos abiertos, la iglesia subiendo, que el Hijo será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será, en los cielos abiertos, la iglesia subiendo, que el Hijo será. Cuando Jesús vuelva, qué alegría será. Voy a decir aleluya, 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 cuando Jesús vuelva, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias! Muy pronto volaré a la presencia de Cristo. Junto a los enemigos, alabando al Cordero por los siglos de ti. Muy pronto volaré a la presencia de Cristo. Junto a los enemigos, alabando al Cordero por los siglos de ti. Cuando Jesús vuelva, qué alegría será. Voy a decir aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! Cuando Jesús vuelva, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!